Es una mañana tranquila, recién salió el sol, calorcito que no cae nada mal en este otoño. Ya hay bastante movimiento en las calles, las personas se preparan para un nuevo día. La historia de esta región ha sido protagonizada por los grandes vinos que produce. La gastronomía basada en alimentos locales y cómo no dejarse atrapar por el contraste de sus paisajes únicos y en especial un atardecer. ¿Recuerdan al señor Vidal? Ganadero apasionado que junto con su familia han dedicado gran parte de sus vidas a preservar la oveja churra, especie autóctona de Castilla y León. Su granja está en Hoquillas, localidad y municipio ubicado en la provincia de Burgos. Este es el lechazo, término especialmente utilizado en la región para definir al cordero cuya alimentación es exclusivamente leche materna. No supera los 30 días de vida y al momento del sacrificio no debe pesar más de 12 kilos. A las generaciones más jóvenes no les gusta pasar mucho tiempo en la cocina. Para ser más exactos, 3 horas y media que dura en total la preparación de este producto en el horno. Por esta razón, el señor Vidal y su familia decidieron comercializar el lechazo preasado, facilitando el proceso al reducir el tiempo a media hora. Cuando los visitamos para que nos hablaran acerca de la cría y el manejo de la oveja churra, el señor Vidal prometió llevarnos a un asadero a conocer cómo se cocina y, por supuesto, a probar este plato, considerado el principal, por tradición, en diferentes festividades de la región. Primero llegamos a uno de los asadores más concurridos de Aranda de Duero. Aún no se encuentra abierto al público, pero el olor nos guió hacia la cocina. Así que logramos colarnos. El maestro asador está preparando un lechazo. Es domingo, quizás el día preferido por propios y extraños para consumir este delicioso manjar. Las reservas no se hacen esperar. Nadie quiere quedarse sin una mesa. Hay bastante trabajo. Nos dicen que les encantaría atendernos, pero que será un poco complicado. Así que nos invitan a volver después. Quedarnos con las ganas de ver cocinar un lechazo y probarlo no es una opción. Ya casi es la hora de comer y muchos restaurantes no dan abasto. Don Vidal decide llevarnos a Tierra y Mar al Corte, donde es un gran amigo y uno de los distribuidores de sus productos. En el camino pasamos por una de las bodegas históricas más representativas y recordé la visita que habíamos realizado hacía unos días. La bodega está compuesta por una serie de galerías subterráneas a 12 metros de profundidad, debajo del restaurante que lleva el mismo nombre. Se excavaron alrededor del siglo XIII-XIV, aunque el primer indicio de las bodegas de Aranda se remonta al siglo XV. Su utilidad principal ha sido conservar el vino, pero en algunas ocasiones se usaba también como refugio o vía para salir de la muralla. Se tiene constancia hasta el año 1900 de la fabricación de vino artesanal en esta bodega. Y fue en el año 1903 cuando el lugar inicia un camino industrial. Su arquitectura es popular. Las galerías eran excavadas en los duros inviernos, cuando no se podía ir al campo por la nieve y las heladas. El descenso a la bodega se construye en arco, bóveda de cañón de sillería con una pendiente bastante pronunciada de 59 escalones. De cada galería se hacía un agujero hasta la superficie denominado zarcera, que servía de respiradero y vía de agregación de la bodega, conservando así la temperatura y humedad constante que caracteriza a estas instalaciones. La temperatura de la bodega se encuentra entre 12 y 14 grados centígrados y tiene una humedad constante del 85 por ciento. Encima hoy que he sacado el champán francés. Mígalo. Esta semana habrá que ir por la televisión. ¿No? Digo yo. Yo soy cortador profesional de jamón. El domingo, por cierto, pues batí dos récords guinness. Tenía tres. Ahora mismo poseo cinco récords guinness mundiales, que, bueno, sinceramente, pues me gusta, porque aparte siempre lo hacemos por causas solidarias y también nos juntamos compañeros, aprendemos unos de los otros y, bueno, también para mi negocio, pues es un valor añadido, ¿no? Esto es una gastrotienda donde yo tengo mis mieles, sobre todo de la zona, tengo mis buenas conservas, sin descartar nunca otros productos, como por ejemplo yo trabajo el lomo de bacalao de Islandia, trabajo el salmón de Noruega cortado a cuchillo. Eso también es una cosa. El pulpo gallego, eso sí. O sea, otras cosas como la mojama de atún de aquí de la zona de la madraba, también trabajo. Busco mucho las denominaciones de origen, las más cercanas, pero siempre tampoco sin dar la espalda a otras de bastante calidad, como son, pues, vamos a decir, yo procedo de la zona del Bierzo también, el tema de los vinos, vamos a decir, Rioja, o sea, sin descartar ninguna denominación, porque España sabemos que es un país, pues, la verdad, muy productivo en estos temas del vino, del campo, y que también atraemos mucho turismo, también por nuestro clima, nuestra gastronomía, pues es nuestro potencial. Estoy también probando con cosas, sinceramente, pues, tengo gente a mi lado que también me apoya, con productos como el lechazo, el lechazo de aquí, de nuestra tierra, pues lo estoy haciendo, pues, cortado a cuchillo, que es donde yo realmente me siento profesional y donde me siento cómodo, entonces eso es una novedad, sí, sinceramente, yo he sido un poco pionero, con un buen amigo mío, señor Vidal, que es un poco el que me apoya y el que tiene el ganado, porque nosotros la trazabilidad del producto es muy importante también, tampoco nos vale, eso es muy importante, la calidad. En el lechazo, pues, sabemos dónde están nuestras ovejitas, quién las cuida, cómo se alimentan, cómo duermen, o sea, y sinceramente, pues, el producto luego, pues, da la talla, pues, por eso mismo, porque conocemos la trazabilidad. Yo en el jamón, lo mismo, jamón, pues, es un producto que también trabaja mucho, vamos a decir que es otro de mis productos estrella, y como cortador, pues, aparte de darle la máxima calidad, el corte a cuchillo siempre potencia la calidad en el producto, eso siempre lo sabemos, que siempre se dice que la máquina cortadora siempre quema una loncha del producto que sea, en este caso, productos fríos, hablamos, pues, el cuchillo potencia. También nosotros, de alguna manera, una de las cosas que queremos hacer, pues, es fomentar eventos, yo, por ejemplo, cursos de corte de jamón o de otros productos al público, o, por ejemplo, cátar de vino, siempre con nuestro producto, de alguna manera, por darle movilidad, y así mantener un poco despierto, pues, la mente, ¿no? Que es lo que hace que, de alguna manera, pues, vivamos esto, pues, como decimos un buen amigo mío y yo, trabajar, pero disfrutar, siempre disfrutar, nunca trabajar por trabajar, trabajar con un buen producto y disfrutar trabajándolo. Y en esta buena zona nuestra, que es, la verdad, sinceramente, pues, una zona privilegiada, en la cual desarrollamos nuestro trabajo muy a gusto. Tenemos muchas visitas turísticas, tenemos muchos actos, como es, me refiero a la Ribera del Duero, digo el nombre de Aranda del Duero, que es el sitio donde yo estoy establecido. Mientras conversábamos con Manuel, se horneaba la famosa torta de Aranda. Ahora sí, sigue el lechazo. La forma de trabajar este producto, pues, es un poco diferente a lo normal, a lo que estamos acostumbrados, que es en esta zona, que es, sinceramente, pues, es el producto, pues, más importante, más famoso, de más relevancia, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho, pues, es darle, pues, jugar un poco con ello, jugar un poco, avivar la imaginación para mantener las mentes despiertas. El lechazo asado, pues, sí, sigue, pues, con lo tradicional, que es su horno de leña, todo su proceso, muy laborioso, de mucho tiempo, muy pendiente de ello, porque, sinceramente, pues, es un producto delicado. Entonces, ahora mismo ya los tiempos, pues, a lo mejor, pues, mandan innovar un poco, siempre, siempre un poco, pues, para que, o sea, sin perder la calidad del producto, ni perder las formas tradicionales. Ahora, por ejemplo, una de las fórmulas, pues, siempre, vamos a decir, que se mantiene la calidad, pues, es el lechazo preasado, por ejemplo, que es un producto que sigue manteniendo la calidad, está ya casi terminado, finalizado. Vamos a decir que es la quinta gama en hostelería, que es una fórmula de ya haber trabajado anteriormente para poder dar el servicio, a lo mejor, inmediatamente. esto pasa, a lo mejor, que uno mete 10 cuartos a asar y vienen 50 personas más y no podemos dar el servicio. Entonces, este producto da la talla y es un producto, pues, ágil de trabajar y que mantiene la calidad. es un producto que yo le puedo hablar, que yo también comercializo, ¿no? Y la verdad, sinceramente, pues, es un producto que no varía absolutamente la calidad y es un producto, pues, muy ágil, muy ágil, sinceramente. Entonces, también lo que trabajamos, pues, es nosotros mismos, deshuesamos los asados, los, de alguna manera, los hacemos, pues, vamos a decir, los comprimimos y hacemos como un fiambre que yo luego me he especializado, pues, en cortarlo a cuchillo, en una fina lámina, que sí que es cierto que el sabor, según el público, gusta. La tortita de aranda con el lechazo en bocadillo, pues, es un, sí, un exquisito manjar. O sea, porque es el pan nuestro también de la zona con el lechazo nuestro y el lechazo, una de las cosas por lo que nosotros ideamos hacer, o sea, trabajar este producto, pues, fue porque, antiguamente, cuando sobraba el lechazo en las comidas o en las bodegas, en las meriendas tradicionales, lo que se hacía, pues, al día siguiente, se volvía a la bodega y se comía el lechazo frío. Frío. Entonces, eso, o sea, la gente mayor, eso lo, de alguna manera, habla de ello como un exquisito manjar. Bueno, y sin más preámbulos. Está fuera ya de su envase, que coja un poco temperatura ambiente, porque está refrigerado. vamos a comer aquí, y... bueno, esto realmente, como tengo mi salsita ya hecha, que la tengo aquí en este recipiente, lo ponemos en su cazuela de barro. lo ponemos en su cazuela de barro. ¿Es la forma tradicional de hacer rollo? Claro, sí, claro. Entonces, ahora lo que se hace, se echa la salsita alrededor y luego, con la temperatura, se lo chupa la carne. Eso es igual que se hace en los asadores, lo mismo, lo que para que este ya está casi finalizado. vamos a echar este también. Eso ya lleva su aderezo de sal, de limón. Entonces, normalmente se precalienta el horno a 220 y luego se tiene pues unos 15 o 20 minutos. procedemos a meter el cuartito trasero. Vamos a echar un poco de sal. y vamos a darle aquí a 220 15 minutos. De la otra manera, ¿cuánto tiempo se demora? Pues, tranquilamente, sus tres horas, ¿verdad? Tres horas. Tres horas y media entre todo el procedimiento, precalentar el horno con la leña al estilo tradicional, más luego, eso, se saca, se vuelve a meter para que no se arrebate, también, mucho control de temperatura, mucho apartar leña, o sea, eso lo deben de realizar verdaderos profesionales, porque si no, simplemente, se te, se te pasa, se te queda corto, entonces, eso es. Además, es fundamental la calidad del animal, deben provenir de raza, churra, castellana u ojalada, y durante la preparación, mucha paciencia, tranquilidad y amor. El preasado, si es un buen preasado y sabe su trazabilidad de donde viene, este yo sé de donde viene y la verdad que tiene una calidad tremenda, sabes, la leña, la leña lo que tiene, que la leña se nota, se nota, se nota en el sabor, entonces, yo, vamos, te digo que esto para mí es un producto que conozco bastante y lo he comercializado mucho, pero estos concretamente la verdad que son muy buenos. dos platos típicos de aquí, la morcilla, la torta de aranda que acabe de salir y el lechazo. Vosotros lo perdéis. y hay que darle la vuelta y hacerlo otro poquito, pero bueno, tiene una pinta brutal. es que como me, como me quede bien, si le he dado una vuelta. Ahora vamos a darle otros diez minutillos y fuera. Me encanta la pinta que tiene, de verdad. bueno, pues ya ha quedado tostadito. Como vemos, con su salsita, ya tiene un color, pero un color divino de la muerte. Este es el típico lechacito terminado, terminado. Y aquí vamos a sacar también la morcillita de aranda, que también vamos a dar buena cuenta de ella. Entonces, aquí en el color se ve que está bien asado, con poquito tiempo, por el formato del lechazo, que es el que decíamos el preasado, pero manteniendo la calidad. Pues aquí tenemos la torta de aranda, vino Rivera al Duero, lechacito asado, en este caso preasado, pero ya le digo que mantiene la misma calidad, en horno de leña y la morcilla de aranda, con unos pimientos, en este caso murcianos, que la huerta murciana, la verdad que somos todos un poco, hay que en cada zona está su producto. En este caso, la huerta buena está en la zona de Valencia, hay que reconocerlo, y a mí me gusta gastar el producto en cada zona el adecuado. Aquí invito a Sara para que dé su opinión, yo confío mucho y creo que vamos a salir todos contentos con esta comida digna de reyes y típica de nuestra divina tierra. pues vamos a proceder a trinchar el cuartito. Salud. Salud. Buen vino se anda al camino. Se hizo de noche en Aranda, al fin vamos a probar el lechazo. Creo que valió la pena la espera. yo sinceramente lo que decíamos, o sea, perfecto, tiene la misma calidad que la asado. es una carne muy tierna, es el lechacito. ¿Ustedes vieron de dónde venían las ovejitas y lo que comían? Sí. El cras cuidaba. No dejes de probar el pan torta de Aranda, claro. Sin miedo. Le agradecemos a Manuel por habernos recibido y compartido con nosotros, como diría él, este delicioso manjar de reyes. una buena comida, con buena compañía, ¿verdad? Sí. Gracias.